Música Veo como todo arde, es como un juego para mi No quiero luchar con nadie, otros lo hacen ya por mi Dispara, me dicen por la espalda Dispara Yo solo quiero dormirme, y prefiero no salir He cerrado en mis sueños, muy lejos de aquí Yo quiero cerrar los ojos, prefiero no despertar He cerrado en mis sueños, muy lejos de aquí Las noches se me hacen largas, ya no es un juego para mi Oigo bombas que estallan cerca, cerca de aquí Dispara Yo solo quiero dormirme, y prefiero no salir He cerrado en mis sueños, muy lejos de aquí Yo quiero cerrar los ojos, prefiero no despertar He cerrado en mis sueños, muy lejos de aquí No, 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 muy lejos de aquí Oh, no, no, soy dibujo too No, no, cuando podras cero, sufrir la piel Oh, no, muy lejos de aquí